¿También has rechazado de bonos? No, solo hago la evaluación. Ok. ¿Los bonos no van en la evaluación? Sí, pero solo hago aquí y explico la evaluación. Bueno, gracias. Los bonos ya los dejo a mi criterio. Si se lo merecen o no se lo merecen. Aquí solo explico los cuatro ejercicios de la evaluación. 45, B2, X4. ¿35? 45. Ah, 45. ¿B2? B2, X a la 4. X a la 4, muy bien. Menos 20, B a la 4. Menos 20, B a la 4. ¿Listo? ¿Listo, jóvenes? ¿Qué caso de factorización puedo hacer ahí? Factor común. Factor común, muy bien. ¿Factor común de quién? De la B. De la B. ¿Y no había otro caso? ¿No había otro factor común? Ah, y del 5 se puede sacar. Claro. Le puedo sacar máximo como un divisor de 45 y de 20, ¿no? En este caso a 45 y a 20, ¿qué le podemos sacar de primis? Quinta. Quinta. Muy bien. Y cuatro. Nueve. Sí, pero... Listo. Podemos sacarle quinta. Aquí sí tenía que hacer todo el máximo con divisor. Máximo con divisor es área nueve. Como lo acabo de decir, Michael, es área cuatro. Excelente. En este caso, si coloco 5, ¿qué? ¿Ve a la 2? Ve a la 2 porque es el... La B más pequeña. 5. 5. Y otra cosa que es el factor común, ¿cuál sería? Ve a la 2. Ve a la 2. Bien, Michael. Excelente. Ve a la 2 también sería factor común de eso. Listo. ¿Y qué le faltó a 5, ve a la 2, para hacer 45? Primero, a 5, para hacer 45. Nueve. Nueve. 9x a la 4. 9x a la 4. Muy bien. 9x a la 4. Menos... Menos B a la 2. Menos 4B a la 2. Menos 4B a la 2. Muy bien. 4B a la 2. Excelente. Listo. ¿Qué caso de factorización puedo hacer ahí, jóvenes? Caso... Caso 3. Caso 3. Caso 3. ¿Qué sería? Diferencia de poder. Diferencia de cuadrados. Diferencia de cuadrados. Muy bien. Listo. Muy bien. Saco raíz cuadrada de 9x a la 2. Ahí, perdón. Sería 3x a la 2. De 9x a la 4, perdón. Sería 3x a la 2. ¿Cierto? Y raíz cuadrada de 4x... De 4B a la 2. 2B. 2B. Muy bien. Los paréntesis. Uno con más. El otro con menos. Aquí coloco 3x a la 2 más 2B. Aquí coloco 3x a la 2. ¿Todo una pregunta? Dime. En el principio no es de colocar el 5B. Ah, sí. Ya lo voy a poner. Ah, vale. Menos 2B. Y ahora sí. ¿Qué me le faltaría la respuesta? El 5B a la 2. El 5B a la 2. Muy bien. Y así ya quedaría bien. Y ahí quedaría bien. Muy bien. Tienes toda la razón. Ahí ya quedaría bien. Listo. Vamos con el último. 7 menos 7N a la 6. 7. El 4. 7 menos 7. 7 menos 7N a la 6. 7 menos 7N a la 6. Muy bien. Tienen que estar igualíticos para que sean válidos. Igualíticos. ¿Qué caso de factorización puedo hacer de primeras? ¿Me pueden decir, por favor? Factor común. Factor común. Muy bien. ¿Cuál sería el factor común? 7. 7. Muy bien. Sería 7. Muy bien. Después de hacer eso, ¿qué caso de factorización puedo hacer? ¿Qué caso? ¿Será que 7? ¿Qué caso de factorización puedo hacer? 3. Caso 3. Muy bien. Caso 3. Caso 3. ¿Por qué caso 3? Porque se puede sacar raíz cuadrada y es negativo. Porque se puede sacar raíz cuadrada a 1 y a N a la 6. Entonces, en este caso, ¿cuál sería la raíz cuadrada de 1? 1. ¿Cuál sería la raíz cuadrada de N a la 6? N a la 3. N a la 3. Muy bien. Dos paréntesis, uno con más, el otro con menos, ¿cierto? Dos paréntesis, uno con más, el otro con menos. ¿Listo? Aquí iría 1 más N a la 3. Y aquí iría 1 menos N a la 3. ¿Qué le faltaría adelante? ¿Me pueden decir, por favor? El 7. El 7. Muy bien, Lisette. El 7. ¿Llego hasta ahí o puedo hacer otra cosa? Caso 4. Caso 4. ¿En qué parte, Lisette? Suma de cubos. En el más. En el primer paréntesis. En el más puedo hacer una suma de cubos. Muy bien. Raíz cuadrada de 1. Pues 1. Raíz cúbica, perdón. Raíz cuadrada de N a la 3. Pues N a la 3, profesora. Raíz cuadrada de N a la 3, N. Perdón, disculpen. ¿Listo? Ahora, dos paréntesis. Uno con más. Uno con más, en este caso. El otro como iría, por favor, ¿me pueden decir? Daría 1 menos N más N a la 2. 1 menos N más N a la 2. Muy bien. Excelente. Listo. ¿Adelante qué tengo que colocar? El 7. Y atrás el 1 menos 3. Muy bien. Muy bien. Atrás 1. Muy bien, Michael. Excelente. Atrás sería 1 menos N a la 3. Excelente. Listo, jóvenes. Aquí me faltó escribir. Caso número 4. Diferente. Suma de cubos. ¿Qué otro caso se puede colocar aquí? Diferencia de cubos con el 1 menos N a la 3. Diferencia de cubos. Excelente. Suma de cubos. Suma de cubos primero. Es 4, no 5. Suma de cubos. Y como lo acabo de decir Santiago, que tiene toda la razón. Muy bien, Santiago. Podemos hacer diferencia de cubos. Muy bien. Diferencia de cubos. De cubos. Lógicamente la parte negativa, ¿no? Entonces se le puede sacar raíz cúbica. Profe, tenía que escribir los 4 casos. Sí, los 4 casos tenemos que escribir. Y aquí, entonces acá saco raíz cúbica, que sería 1, ¿cierto? 1, N. Y aquí sería N. Muy bien. ¿Listo? Lo mismo. Necesito un paréntesis. 1 menos N. ¿Cómo daría el resultado de la diferencia de cubos en el trinomio? 1 más N. ¿Qué más? N a la 2. Más N a la 2. Muy bien. Excelente, Michael. Ojalá. Espero que lo pasara después por fin. No creo. Y aquí adelante, ¿qué me faltaría? Me faltaría. El 7, 1 más N. 1 más N. 1 menos N más N a la 2. 1 menos N más N a la 2. Listo. Y cierro. Eso está. Así es. Nosotros hagamos el bonus a ver si quedó bien. Y usted mira allá. ¿Qué? Hagamos el bonus. No. Ahí usted, allá luego usted mira quién se lo da y quién no. No. Ay, chale. Espérense. Coloco esto acá. Porque qué bonito. Porque eso también me sirve a mí para calificarlo. Para calificar el juicio. Mire, profe. Nosotros mismos les ayudamos a calificar el juicio. No, no se preocupe que yo no necesito la ayuda. Porque igual yo ya hice lo más difícil que era saber cuánto dan las respuestas. No se preocupe. Listo, señorita. Y a ver, hacemos el bonus como para ya tener la respuesta del bonus. Y escribió en el cuarto caso 5 diferencia de Q. Ay, gracias. Yo, Lissette, me corregí todo eso. Está perfecto, Lissette. Ahora, aspiro que se haya sacado un 5. No. Aspiro nada más. Vamos a ver el bonus. A ver cómo era. Tienen que estar así. Si no están así, no aspiren que lo tengan bien. Ay, profe, es que yo hice en vez de 1 como Michael. Yo todo lo que vuelvo. O sea, está todo normalito. Solo no puse el 1. Ay. Y como en matemáticas. Y cuando se dice que el 1 no se pone porque pues se... Y como en matemáticas se suena en nada. ¿Cierto? No, pero me dio el mismo resultado. Y hace lo mismo. Como en matemáticas se suena en nada. 3 y 2 es lo mismo. No, porque eso es una cosa diferente. No, es exactamente lo mismo. Es exactamente lo mismo. Un resultado es un resultado. Si usted suma 2 más 3, queda 5. Y si usted no coloca 5, está mal. Es exactamente lo mismo. Pero pues un número que se dice que ni se pone. Lamentablemente las matemáticas es una ciencia fáctica. ¿Qué significa fáctica? Exacta. O da o no da. Esa es una ciencia. Que una cosa son los métodos de enseñanza que uno tiene que valorar hasta dónde llegó el estudiante, etcétera, etcétera, etcétera. Pero igual está mal si no lo hizo bien. Es diferente. Es diferente. Listo. Vamos con el bonus. En el bonus que toca va a ser de primeras, jóvenes. Es un tema sencillo. Súper fácil. Paso 1. Paso 1. ¿Factor común? ¿Factor común de qué, Santiago? Del 3 y de la 7. Del 3 y de la 7, sí. Tienes toda la razón. Caso número 1. Lo primero que yo tenía que hacer era factor común de 3z. Como lo acabo de decir, Santiago. 3z. ¿Y qué le falta a 3z para hacer 3z a la 2? A la 2. A la 2. ¿Necesitas? ¿Qué le falta a 3z para que sea 3z? 1. ¿Listo? Muy bien. Excelente. Ahora, ¿qué caso tengo que hacer ahí? Caso 3. Caso 3. Caso 3. Diferencia de cuadradas. Aquí tengo que colocar la raíz cuadrada. Aquí tengo que colocar el 1. 1 por más. En este caso. Creo que tengo que hacer esto así. Tendría que haber colocado las raíces cuadradas. Obligatoriamente. Si no lo hizo. Chabón. Listo. En este caso. Un paréntesis. Uno por más. El otro por menos. De A más 1. A menos 1. ¿Y qué me le faltaría adelante? 3z. Y ya. Profe. Es que yo no le hice las raíces cuadradas. No vale el bónus. Tiene que estar igualitico. Igualitico. Si no está igualitico, 0. Chabón. Ay, ¿qué pasó? Se fue. ¿Qué pasó? Se fue. Ahora sí. Listo. Vamos a buscar el segundo. Con el segundo bónus. Ese bónus. Te voy a darlo puesto por acá. ¿Por acá? ¿Por acá? Para tomar la foto ahorita. Que la propia. Profe, una pregunta. Dime. Digamos, en ejemplo. Digamos. No sé. Bueno. Digamos. A la telefección. Algunos. En el cuis. Se sacaron 5. Y en el bónus. También lo estuvieron bien. Hasta ahí quedaron. No se les dio nada. 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 Ni se apoya ni nada. No. Ni para un lado. Ni para el otro. Hasta ahí llega. Ok. Pero tiene que. Repito. Para que tomen un ejercicio bien. Tiene que estar igual y tipo a lo que está acá. O sea. No me van a hacer ningún reclamo. Profe. Es que yo creo que tengo el ejercicio bien. Y yo le dije. No. Tiene que estar igual y tipo a como está acá. Igual y tipo. Para que tomen que el ejercicio está bien. Ay, profe. Es que yo acá no saqué las raíces cuadradas. No está bien. Ay, profe. Es que aquí yo no le saqué las raíces cuadradas. A diferencia de cuadrados. No está bien. Tiene que estar bien. ¿Listo? Para mí bien. Es igual y tipo a lo que está ahí. Porque así. Tal cual. Como está ahí. Yo se los expliqué. No estoy sacando cosas de nada del otro mundo. Ni cosas diferentes a lo explicado en clase. Tiene que estar igual y tipo. Porque eso significa. O que fue copia. O que hicieron. O que les ayudaron. O X o Y o T. Entonces si no está igual y tipo. Gracias. No lo tomen como que está bien. Cada punto va al 1.25. Cada ejercicio va al 1.25. Vamos con el segundo del bónus. ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es? 5 en el 4. 5 en el 4. Listo. ¿Qué caso de factorización? Y pilas con eso. Si yo veo errores. Igual y pico. Sal de otra persona. Para mí eso es copia. Y el punto queda anulado. Queda anulado. ¿Qué caso podría ser yo acá? ¿Me dicen por favor? Factor común. Factor común. Factor común. Excelente. ¿Cuál sería el factor común acá? 5 ¿qué? 5. 5 en el. Muy bien. ¿Qué le falta a 5 en el para hacer 5 en el a la 4? En el a la 3. En el a la 3. Muy bien. En el a la 3. ¿Más qué? Más 1. Más 1. Muy bien. Cierra. ¿Qué caso podría ser yo ahí? Caso 4. Caso 4. ¿Qué caso? Suma de cubos. Suma de cubos. Muy bien. Suma de cubos. Yo les voy a mandar esto al grupo. Para que lo tengan ustedes ahí. Y no quiero ningún tipo de reclamo. Si yo les bajo el arco. Tiene que estar igual y tipo. Repito. Igual y tipo. Suma de cubos. Entonces. ¿Cuál es la raíz cúbica? De n a la 3. N. ¿Cuál es la raíz cúbica de 1? 1. 1. Muy bien. ¿Cómo me quedaría esta respuesta? ¿Me pueden decir, por favor? ¿Qué sería el primer paréntesis? N más 1. N a la 2. Sí. Menos N. N a la 2. Menos N. Muy bien. Michael. Más 1. Más 1. Muy bien. Más 1. Y adelante. ¿Qué le faltaría? 5 N. 5 N. Repito. Si ustedes no sacaron raíces. Está mal. Está mal. Si ustedes no sacaron raíces. Está mal. Porque ustedes. Tendrían que haber sacado raíces. En todos los ejercicios. O en los ejercicios que correspondían a sacar raíces cúbicas. O cuadradas. O potencias iguales. ¿Listo? Profe. Una pregunta. ¿Pasa algo? Si en la mitad de la respuesta de N a la 2. Menos N más 1. Puse en N. Puse menos 1 N. Menos 1 N. Pues esa no sería la respuesta. Pero no va mucho. O sea. Pusiste el 1. Normalmente los unos no se ponen. Pero sí bajaría un poco. Los unos no se ponen. Los unos no se ponen al pie de los coeficientes. O sea. Ustedes no tendrían que poner acá. Por ejemplo. ¿Cuál fue el error que me está diciendo Santiago? Que puso esto. Que puso el 1. En este caso. Como tengo término multiplicado por 1. Da el mismo término. Por eso es que en matemáticas los unos no se ponen. En este caso. Que lógicamente el último 1 sí se va a poner. ¿Listo jóvenes? Tendría que estar así. Para que ustedes hubieran sacado un 5. Si no está así. No lo tomen como un 5. Porque ustedes manejan el cifro totalmente relativo. Relativo a su convinencia. ¿Qué significa eso? Que piensan que sí está bien. Cuando efectivamente no está bien. ¿Listo? ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Jóvenes? ¿Alguien tiene alguna duda? Repito. Ah, profe. Es que yo solamente escribí factor común. No. Caso 1, factor común. Todo eso baja. Todo eso baja. Caso 1, factor común. ¿Listo? Chari, ¿ya pudiste entrar? Básicamente. Creo que no. Me faltan dos personas. ¿Quién me falta? Me falta. Voy a revisar quién me falta. Tenemos a Ana, Diego, a Faber, a Fran, Héctor, John, José Miguel, Isabel, Michael, Michael, Manuel, Nicolás, Nicolás. Paula. Paula, Paula, Paula. Paula, me falta Salazar, Valentina, Valentina y Chari. Me falta Ana Sofía. Y me falta. Presente. A ver. Ana Sofía y Ana, a ver si está. No me queda. No me queda. Sofía está. Ana Sofía, me faltan dos personas. Me tocó llamar a la gente. Falta Santiago Carranza. Ah, pero Santiago sí debe ser que se le sacó. ¿Y quién más? Sí, profe, llame a lista porque yo sí estoy. Por eso. Yo no estoy diciendo que usted no está. Lo que estoy diciendo es que me faltó. Voy a llamar a lista entonces. Repito, tienen que. Tengo ahora. Listo, voy a llamar a lista. Listo, voy a llamar a lista. ¿Dónde están ustedes? Repito, tiene que estar igualitico. Igualitico es igualitico. Profesor, Santiago lo sacó el internet. Sí. Sí, creo que el sí se fue. Santiago sí está. Él sí. Me consta que está porque es el que más participa en clases. Aguilar. Aguilar. Presente, presente, presente. Almario. 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 Lo escucho. Presente. Gracias. Diego. Presente. Carranza. Díaz. Héctor. Presente. Valentina. Presente. Sí. Camila. 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 Creo que Camila es la persona que no está. No está, bro. Camila es la que no está. ¿Con quién? ¿Con quién había dicho yo? Carranza. No, con otra persona. Bueno. Camila. Sofía. Pero Sofía sí está. Camila. Este. Gil. 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 Nicolás. 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 No contestó. Lo voy a anotar. Nicolás. ¿Será que está jugando? ¿Qué falla o algo así? Camila García. Nicolás. Listo. Sigo. ¿Llevara? ¿Llevara? Rápido. Paola. Por favor. Ya se me queda un minuto. A los que no alcance a llamar, como inasistencia. ¿Gutierrez? 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 No está. Listo. ¿Gutierrez? Mike. Está. Si no contestan, no está. Para mí. Ay, Gutierrez es con Z. Perdón. No está. Así le voy a pasar el reporte al profe Anderson. Yo no les voy a rogar que me conteste. Por eso es que no prestan atención a clase. Luego les preguntan que por qué no les va. Se hacen copiarla. A veces. ¿Lara Lisset? Presente. Gracias. José Miguel. Presente. Gracias. Charit. Presente. Gracias. Peña. Peña. Gracias. Quiroga. Quiroga. Presente. Rodríguez. Rodríguez. Presente. Presente. Romero. Romero. Presente.